Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Alicia Villanova y hoy os traigo productos recibidos del último mes. Así es que, vamos a empezar. Bueno chicas, el mes pasado os traje este vídeo, son cositas que me han ido enviando marcas, hay alguna suscripción, y lo he enviado todo en este mes. Son cuatro cositas solamente, pero os las quería enseñar también, porque gracias a vosotras me envían estas cosas todos los meses. Y nada, que voy a intentar hacer eso un vídeo al mes, para que tampoco se os haga muy pesado. Sí que es verdad que si hago alguna colaboración, tipo, con alguna marca de ropa, pues será un vídeo de esa colaboración. Pero mientras me sigan llegando paquetitos, os los voy enseñando por aquí. Alguna cosita os la he enseñado también por Instagram, pero bueno, que nada, vamos a empezar. Bueno, voy a coger el primer paquete, que es el que hay arriba del todo, y es este de aquí, que se me está abriendo. Así, TTI, es una empresa que hace lentillas de colores y pestañas postizas. O sea, se dedica al mundo de los ojos. Colaboraron, hoy colaboraron, me llamaron para ofrecerme la posibilidad de probar lentillas de colores, pero yo, no sé si lo sabéis algunas de vosotras, pero me operé de la... me hice una cirugía en los ojos, ahora unos cuatro años más o menos, porque yo llevaba gafas, llevaba lentillas, desde pequeñita. Y es que mi sueño siempre fue operarme la vista. Entonces, me ofrecieron el tema de probarme las lentillas, pero a mí me sigue dando miedo. Me han dicho que no hay ningún problema, o sea, los médicos y todo, que yo podría llevar lentillas de colores si quisiera, pero es que no, 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 no tengo ganas de probarme lentillas de colores. Entonces, otro de esos productos eran pestañas postizas. Pestañas postizas, les dije, venga, pues eso sí que me animo, porque es por encima del ojo y no es dentro del ojo. Y nada, que tienen un montón de variedad de colores, y que es verdad que me gustaría probar las lentillas, pero es que me dan miedo por el tema de la cirugía. Y ya hace años que me operé, pero no sé, no me sentiría cómoda de nuevo con las lentillas. Ya olvidé ese paso. Y nada, voy a enseñaros lo que me han enviado. Bueno, la cajita es súper chula. La abrimos. Por aquí viene el logo. Bueno, por aquí viene su carta, que es súper chula. Y luego viene un montón de pegatinas, que también son súper macesos. Yo ya sabía que las pegatinas siempre van para mis sobrinos, porque les encantan. Y a mí me gusta dárselas. Y luego vienen por aquí ya los paquetitos de las pestañas postizas. El primero es el modelo S18. Y yo pensaba que iban a ser como más, más naturales, porque intenté coger lo más natural de toda la web. Y bueno, este es el primer modelo. Por detrás me dan las instrucciones de cómo aplicarte las pestañas postizas. Viene tanto en portugués como en inglés. Os voy a dejar el link a la web, para que le echéis un vistazo si os apetece. Y bueno, este es el modelo S18 que os he comentado. Luego tenemos el modelo 14, que son como un pelín más finas. Mirad la diferencia. Pero como más grandotas. A ver, mis ojos son pequeñitos, entonces sí que he estado leyendo las instrucciones que puedes cortar las pestañas postizas a tu nivel. O incluso si quieres cortar como un trocito del final y marcar, para marcar un poco la mirada, un poco más foxy eye, extender el ojo, que normalmente aplicamos las pestañas postizas en el exterior externo del ojo. Y así lo que hacemos es como que remarcamos un poco más la mirada hacia afuera. Entonces yo las probaré tanto en normal, como cortando también en un trocito por probar. Bueno, el modelo S14 y S18 de este modelo. Luego otro modelo son estas de aquí y tenemos el modelo N772 y el N776. Bueno, aquí los tenéis los dos. Que como veis son bastante, bastante llamativos también. Pero me gusta porque las instrucciones de este de aquí vienen un poquito como que te tienes que utilizar un utilizador de pestañas, doblar bien las pestañas, cortarlas si hace falta. Luego le pones el pegamento lo aplicas sobre el ojo. O sea, como que la posicionas bien encima del ojo. Y luego ya es como que la terminas de recolocar. Ay, no sé. Tengo ganas de probarlo. Estas son como más peluditas que estas. Son bastante largas. O sea, me parecen como muy estilo inglés. Las influencers ingleses que se ponen las pestañas postizas que son súper a tope. Y estas las veo como súper largas y con mogollón de pelo. Entonces ya veremos. Ya os digo que cogí lo más natural que encontré en la web porque me daba miedo también coger algo muy llamativo. Y veo que estas son potentes y cañeras. Este paquetito no incluye el pegamento y el otro creo que tampoco, tampoco. El pegamento lo tenéis que comprar aparte. Pero no, se me han parecido guay. Son modelos chulos. Y luego, por último, me han enviado estos de aquí que creo que son como pegatinas para el rostro en forma de corazón. O para poner en sombras como... como purpurina en forma de corazón. Es que no sé explicarlo, no sé. Eso es lo que venía dentro de la cajita. Así que muchas gracias a ti, Tidial. Porque probaré las pestañezas de estas postizas y a ver qué tal. Lo siguiente que os quiero enseñar es un librito que me han enviado desde LaLala. Bueno, os tapo la foto porque son mis sobrinos. Miren ahí sus nombres. Y yo este lo escogí. Está lleno de fotos de mis sobrinos porque lo quería para regalárselo a mi madre el día de la madre. Bueno, no me llegó a tiempo. Me llegó tarde y aquí lo tengo. Estos libros los podéis conseguir también cualquiera de vosotros. O sea, yo los solicité a su... a la aplicación que tengo en el móvil. Desde ahí lo pedí. Bueno, ahí las fotos que queréis. Tienen un montón de modelos. Ya sabéis que yo de aquí me he cogido un montón de veces imanes para el frigorífico. En forma de corazón, en forma de foto antigua, en forma cuadradita. O sea, tienen un montón de cosas. El marco que tengo de nada también en el comedor es de... es de LaLala. No sé, tienen muchas cosas. Y este librito me pareció así como una idea muy guay para regalarlo a mi madre. Aparte de la calidad está genial. O sea, es bastante duro. Y el tamaño es tina 4. Sí. Y bueno, pues eso. En la portada tengo los peques. Luego hay fotos por ahí de mis padres con los nanos. No sé, es como un regalito en plan... No solo tanto como el día de la madre, sino como para los dos, para mis padres. Y me hacía ilusión hacerles esto. Me parece que está súper chulo. Y luego, como siempre, en todos los pedidos, viene como rasca y gana y un origami en esta cocinera para hacer un corazoncito. Seguimos por aquí con Daphna's Skincare. Esto es lo que enseñé por Instagram así con un vistazo rapidito. Y de este sí que os tengo que hablar de esta marca porque es... Esta marca ha ganado el título a mejor marca vegana orgánica de 2021. A ver qué tengo por aquí. Mejor marca vegana europea de 2021. Lleva 300 años ganando premios. Esta marca es cruelty free. O sea, no testan animales. Es vegana. Es natural. Es una cosmética increíble para la piel. Aquí pone Go back into loving your skin in a natural way. Vuelve a amar tu piel de un modo natural. Bueno, yo cuando abrí la caja me quedé flipando porque, bueno, la cajita esta de aquí venía envuelta en papel y todo súper bien envuelto. Pero venían un montón de muestras de otros productos. Por ejemplo, venía una muestra de limpiador facial, otra de contorno de ojos y esto de aquí es repara la piel y relaja los hendidos. Nutrición extrema. Ah, este es el tratamiento nocturno. Vale. La que me han enviado a mí es una crema para el... para el día. Es una crema hidratante para días. Para el día. Bueno, las cajas de cartón, o sea, la caja de cartón esta y la del envío es todo reciclado. O sea, que esta marca está muy metida con el tema del cuidado de la tierra, de lo natural, orgánico. Los tarritos son de cristal. Es cristal duro. O sea, no utilizan plásticos prácticamente para nada. Y luego viene como una... Esto de aquí para coger el producto y es de madera. Creo que es madera de bambú. Bueno, para aplicarte un poquito en el rostro no tienes que estar metiendo los dedos. Eso también me gusta muchísimo porque ya os digo que al final a veces probamos productos los tenemos ahí como guardados y luego es como con el dedo que sí, que yo me la hago las manos 20 veces antes de ponerme cualquier cosa en la cara. Pero bueno, que es como que más higiénico. Bueno, esta marca está hecha en España y viene bien sellada, o sea, viene bien protegida. Es la siguiente crema que voy a utilizar cuando termine la que estoy utilizando porque es que me apetece un montón utilizarla y me llama mucho la atención. Luego, lo que pone por aquí es que revitaliza la piel y despierta los sentidos. Se basan 19 principios activos de la mejor calidad y concentración cuidadosamente seleccionados. Lleva ácido hialurónico de bajo peso molecular y la proteína del trigo hidrolizada que generan en conjunto una profunda hidratación. Lleva extractos de planta o bambú, mimosa que reparan e hidratan la piel. También lleva aceites esenciales de neroli y romero que lo que hacen es que maximizan la renovación de las células de la piel y aportan sensación de frescor. No lleva parabenos ni minerales ni siliconas ni nada sintético ni aceites esenciales derivados de fragancias ni sulfatos ni vaselina ni un montón de cosas que no sé qué son. O sea... Y luego pone que es 100% pura bio... con aceites esenciales. Lleva biotecnología de limpieza y aparte lleva un certificado de los ingredientes. Bueno, muchas gracias a Dafna's Skincare porque me apeteció un montón probar marcas de este estilo así como más veganas más respetuosas con el medio ambiente ya sabéis que últimamente estoy un poco... No sé si me seguís tanto por aquí o por Instagram pero sí que es verdad que estoy intentando como cambiar ciertos aspectos. Por ejemplo, hace poco os hice un producto exterminado donde os enseñaba no sé si son toallitas o qué era y una de vosotros me comentó el tema de que sería como mucho mejor dejar de utilizar ese producto como ser un poco más respetuosos. Me lo dijo como una amiga y me gustó muchísimo porque tenía toda la razón y he estado reflexionando sobre el tema y quiero empezar a utilizar productos que sean como más orgánicos dejar de comprar ciertos productos que contaminan el medio ambiente que al final todo contamina pero como que intentar cambiar un poquito más no sé y esto me gustó mucho. Bueno, ya por buen día os enseño la disfruta box que me llega todos los meses como ya sabéis esto es una suscripción tenéis un descuento en la cajita de información si lo hacéis a través de mí yo no me llevo nada o sea no me llevo nada de dinero a mí no me van a pagar por ninguna de estas marcas que os acabo de enseñar y qué más cositas a ver cuando abrimos la disfruta box lo primero que nos viene siempre es esta tarjetita en la que nos indica todos los productos que vienen este mes la caja tiene un valor de 91,87 euros o sea este mes se han pasado sí que es verdad que no pesa casi pero lo que lleva lleva mucho valor este precio también incluye los gastos de envío vamos a ir sacando las bolsas como siempre vamos a ir probando este mes la cajita se llama Oli un festival es como hola pero Oli y se trata el festival un festival más especial de la India y por aquí viene como una receta para hacer pan nam indio también con algunos de los ingredientes que hay en la cajita y vamos a ver me apetece un montón esta caja me llama muchísimo la atención bueno como siempre vienen aquí todos estos papeles lo primero que sale y esto es lo menos sano de la caja seguro son estos cheesecake son 5 cartas de queso individuales esto puede ser un boom en mi estómago o sea que será para cuando venga alguien a ver en la casa y bueno este de aquí cuesta 1,60€ de la marca Dulce Sol y pone que pertenece a Dulce Sol Black nuestra gama más premium para los paladares más exigentes yo es que me comería todo esto pero es que me siento súper mal porque esto lleva mucho azúcar sí lleva mucho azúcar pero bueno de todo lo que he visto en la cajita diría que es lo único que no es así como que yo pueda comer o sea el resto lo puedo tomar todo vamos a abrir esta primera bolsa y lo primero que viene de esta bolsa es esto de aquí son unas es como un complemento alimenticio sí de la marca Arco Pharma cuesta 8,50€ y se supone que está recomendado para la protección de las mucosas proporcionando alivio y bienestar en las digestiones gracias a los mucílagos de la corteza de olmo rojo no lleva colorantes ni conservantes y lleva azúcar edulcorante y aroma natural de menta vale recubren y alivian la mucosa del tracto digestivo superior y ayudan al bienestar digestivo es como un complemento alimenticio estas cositas sí que me está gustando últimamente que me lo envíen porque yo me leo mucho las instrucciones de todo todos sus ingredientes y la verdad es que ahora para prepararme un poco para el verano o para la vuelta un poco a la actividad pues como que tomar ciertos complementos alimenticios me gusta bueno luego lleva estos dos de aquí que son agua de coco son de la marca Goya cuestan 1,30 cada uno y el agua de coco Goya es una bebida 100% natural extraída de una de las frutas tropicales más deliciosas que contiene una gran cantidad de minerales como potasio hierro magnesio ayuda a mantenernos sanos y saludables y gracias a su alto contenido de electrolitos funciona como un hidratante excepcional para deportistas lleva vitamina C y ayuda a limpiar nuestro cuerpo de bacterias fortaleciendo el sistema inmunológico agua de coco yo he comprado varias veces y la verdad es que está bastante bien y esto me llama un poco la atención ahora que estoy haciendo bastante deporte me va a ir muy bien para cuando venga alimentarme un poquito más y ese extra de hidratación vale y el último producto de esa primera bolsa es azúcar de coco yo no había o sea no había escuchado jamás que existiese el azúcar de coco de hecho no tenía idea y este de aquí no está refinado es de cultivo ecológico cuesta 2,95 este lleva 300 gramos y pone que procede de Indonesia y contrariamente a lo que podamos pensar no tiene sabor a coco ni es blanco no se extrae del coco en sí se extrae del néctar de las flores de los cocoteros y es de color marrón oscuro muy similar al color de la panela también en aroma y sabor se asemejan a este azúcar de Colombia pero tiene unas notas más intensas como regaliz negro y menos dulce se puede utilizar en recetas con café té bebidas frías bebidas calientes tiene un grano muy fino y se puede espolvorear sobre la fruta o endulzar los yogures no contiene gluten y es apto para veganos me gusta me gusta esto lo del azúcar de coco lo probaré a ver qué tal tiene muy buena pinta y luego aparte el envase es 100% reciclable el plástico este esto es genial vamos a abrir la segunda bolsita y últimamente todos los meses viene un bris de leche en esta ocasión es leche desnatada flora omega 3 cuesta 1,59€ de la marca flora y esto de aquí ayuda a cuidar el colesterol es de origen vegetal gracias a su bajo contenido en grasas saturadas y es 100% vegetal procedente de algas marinas y de cultivo sostenible o sea quiero beber ingredientes leche desnatada 98% aceites vegetales de girasol y maíz aceites de albergue con omega 3 estabilizantes emergentes lleva unos 4 cosas lleva ácido fólico vitaminas B6, B12 y B1 vitaminas A, D y E no lleva azucarles añadidos ni edulcorantes esta sí que la voy a utilizar yo porque ya sabéis que con el tema de la intolerancia a la lactosa me gusta probar como diferentes alternativas a la leche normal así que probaremos a ver esta bueno ya sabéis que os he comentado que este mes la cajita es un poco como dedicada al festival Oli de la India y vienen estos otros productos de aquí son el Soba Cup Classic y el Soba Teriyaki cuestan 1,79€ este de aquí y el pequeñito 1,29€ voy a leeros un poquito lo que son cada cosa son la Soba de Nisi son irresistibles fideos yaki soba con verduras disponibles en diferentes sabores y formatos en 3 minutos se preparan para comer y listo son formatos sobre y son para comer de forma fácil y rápida yo sí que es verdad que os tengo que decir que no soy muy fan de este tipo de productos para comer pero de vez en cuando cuando llegas a casa así como muy rápido y necesitas cocinar algo he visto que esto como que no está tan mal dentro de lo que cabe otra cosa que sale por aquí que a mí esto me encanta y esto es para mí directamente son dos tabletas de chocolate 70% de cacao de la marca Valor estos de aquí llevan 0% azúcares añadidos no llevan gluten y cuestan 85 centimos cada tableta de estas pequeñitas aquí pone que es placer en estado puro para mí el chocolate es que me encanta normalmente ya sabéis que consumo más de 85% o sea que 70% quizás es incluso un poco dulce para mí pero bueno chocolate que nunca viene mal y me encanta luego viene un folleto porque también viene otro producto que es cacao soluble de la marca Valor y te explican un poquito los tres tipos de cacaos que han sacado nuevos que son como el típico colacao de toda la vida pero este de aquí es colacao bueno cacao intenso y tiene el 50% 70% e incluso el 100% tiene que estar un pelín amargo para tomar como tú elijas para amantes de los artes porcentajes suben escalones en el placer yo ya sabéis yo tengo diría que tengo el de Valor 70% y si queréis ver que es un pelín amargo pero es que al final te acostumbras con estas cosas bueno me han enviado un par de sobrecitos de cacao para probar el de 50% son ambos sí son ambos de 50% para mezclar con leche o con tu bebida vegetal favorita esto también lo usaré yo seguramente porque soy la que toma los chocolates en casa aunque ya os digo que me suelo comer una onza o dos al día como mucho estos sobrecitos son de regalo o sea no son de la caja vienen de regalo sí que es verdad que todas las cajas a veces no son iguales a veces varía algún producto en alguna cajita o otra dependiendo si tienen esto o no o sea que es posible que si vosotros pedís esta caja no os llegue exactamente la misma sino que os puede llegar quizás una con algún producto diferente pero más o menos siempre se adaptan sobre lo mismo vamos con la última bolsita que es la pequeña es esta de aquí y vienen aquí dos productos de cosmética y me he dejado la cosmética para el final este mes viene cosmética muy chula en la caja bueno lo primero que viene por aquí es un serum es de la marca Doctor Botánicas y es un serum que cuesta 59,90 euros o sea esto tiene un valor increíble este mes formulado para asegurar el mantenimiento de un cutis nutrido y juvenil una mezcla refinada de activos botánicos que trabaja para hacer retroceder el tiempo al mejorar la salud y la apariencia de la piel los productos de la marca Doctor Botánicas tienen certificación vegana y están hechos con ingredientes naturales la gama se basa 100% en ingredientes naturales todos libres de parabenos y conservantes nocivos nunca probada en animales o sea que no testan animales y esta gama encarna nuestra creencia en el potente poder de los ingredientes botánicos pone que debemos aplicar unas gotas sobre la piel limpia por la noche o por la mañana antes de la rutina facial que guay un serum para mañana y noche antiedad con cacao negro bueno es este serum de aquí y lo mismo con muchas ganas es que a veces te llegan cositas así que valen muchísimo la pena vegano cruelty free me encantan o sea me encantan estos productos si crees que he dejado para el final lo último lo último que es lo que más me llama la atención es un labial viene en esta cajita es de la marca Teider TH Pharma y es un ultra shine lip gloss o sea que es un brillo de labios cuesta 3,95 y deja un efecto mojado que proporciona sensación de confort y frescura la textura es fina e hidratante y el resultado en los labios no es pegajoso su fórmula está enriquecida con vitamina E conocida por sus propiedades antioxidantes energizantes y revitalizantes y en colores aleatorios hay cuatro colores que te pueden aparecer cuatro colores bueno son estos de aquí no sé si los veréis bien pero bueno tienen un color como fucsia otro más rojo un color nude y luego un morado yo estoy rezando porque sea el color rojo o el color nude que son mis colores favoritos porque si es el morado o el fucsia número 46 ay no nos pone uy es el color nude que guay es que estaba yo diciendo dios mío por favor a ver cuál me llega perfecto porque tengo el de relo que sé que llevo y que está ahí que le queda poquito así es que genial voy a probarlo ahora a ver ahora llevo brillo de labios justamente pero bueno viene así como un poco o sea es bastante grandote no sé si lo veis pero es enorme no pone nada pone ultra shine lip gloss brillo de labios TH Pharma y bueno tono 46 que es el nude vamos a verlo vamos a confirmar que la textura no es pegajosa y no sé si lo veréis pero bueno es el tono nude o sea estoy súper feliz porque yo decía por favor que sea el rojo o el nude que los otros yo soy muy muy de estos dos tonos huele súper bien no sabría deciros pero huele muy muy bien y la verdad es que no se siente pegajoso en la mano luego veremos en los labios pero os tengo que decir que no se siente nada pegajoso aquí en la mano y que estoy súper contenta de que me haya tocado este color o sea genial lo probaré también en el próximo vídeo seguramente así también veis un poco pues como queda vale chicas me lo acabo de probar o sea me he quitado el otro porque me iba a desmaquillar me encanta o sea huele súper bien no es nada 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 pegajoso y queda súper bonito es como que queda súper a tope como que te hace el labio así como gordito no sé me encanta me ha gustado muchísimo estoy súper contenta bueno chicas estas eran todas las cositas que os quería enseñar se me ha hecho el vídeo súper largo me estoy dando cuentos o sea voy a tener que hacer cortes por todas partes para que esto dure como máximo 20 minutos pero voy por media hora siempre me alargo con estos vídeos y nada que espero que os haya gustado mucho si es así ya sabéis manitas arriba suscribíos al canal si aún no estáis suscritos y nos vemos muy pronto por aquí en un próximo vídeo un beso muy muy grande para todos chao un beso un beso